Bueno, pues hola a todas de nuevo. Hoy estoy aquí para un nuevo capítulo o episodio de Desenchufadas en el que voy a hablar del bullying tanto en aulas como en redes sociales porque lo tenemos interiorizado que puede pasar en aulas, de coles, institutos, universidades pero también pues se traspasa al mundo de las redes sociales y puedes saber pues también sus consecuencias o alternativas que hay frente a ello. En primer lugar pues tenemos que contextualizar todo y decir pues qué es el bullying. El bullying o acoso escolar podemos decir que es el maltrato físico-verbal maltrato físico-verbal o psicológico que se produce de forma intencionada hacia la víctima y todo esto pues en un periodo reiterado en el tiempo. Aquí tenemos unas citas que dice que uno de cada tres jóvenes en todo el mundo sufre bullying o acoso escolar según la 1 y luego en España también dicen que uno de cada cinco niños o niñas puede sufrir ese acoso y lo más preocupante es que únicamente el 15% es quien suele decirlo. Frente a ello el bullying pues como dije anteriormente con el discurso de odio traspasa la barrera de las redes sociales y esto lo que hace es que con el aumento del uso de las tecnologías las familias pues no puedan llegar a controlar lo que están haciendo sus hijos y con ello que puedan ser víctimas de este tipo de acoso. Como podemos ver en las redes sociales las plataformas se dirigen a las víctimas buscan a quién atacarlas y de esta forma que la víctima no tenga ningún tipo de amparo frente a ello. Para poner un ejemplo y poder interiorizar más el término hubo una polémica y un vídeo que se hizo viral el hermano de Ethan subió a las redes sociales cómo estaba siendo tratado el niño pequeño frente a sus compañeros de clase. Era el día de su cumpleaños y entonces esos compañeros en vez de felicitarle el cumpleaños cambiaron la letra de la canción poniendo insultos referentes a él diciéndole gordo o foca. Este hecho de subirse a las redes sociales tuvo una gran repercusión y lo que hizo fue que personajes públicos con gran repercusión intentaran denunciar la situación. Lo que hicieron fue mostrarse a favor del chiquillo, de Ethan y personajes públicos como Ibai Llanos, Aitana, Anta Griezmann o Paula Echevarría mostraban su apoyo e incluso les felicitaron. Y hubo un movimiento en redes muy grande, pero como podemos ver pues el bullying en las redes es también difícil de controlar por este tipo de casos. Ibai Llanos decía que el bullying te puede destrozar la vida y dejarte consecuencias de por vida muy importantes cuando creces. Con ello ¿qué podemos decir? Pues las consecuencias es que es un hecho que la autoestima de los jóvenes se ve amenazada y por ello las redes sociales suele ser un mundo en el que se fomenta mucho la comparación y entonces la construcción de la autoestima y de la identidad de las víctimas suele ser cada vez más frágil. Con ello las consecuencias que podemos ver es tanto a nivel físico como psicológico, el dejar de asistir a clase y luego también pues el bajo resentimiento académico que puede llegar a tener la víctima. Incluso llega a tener insomnio o trastornos alimenticios. Pero claro, hay que pensar tanto mujeres, alumnas o gente que haya sufrido tipo de bullying o acoso que existen alternativas. Es muy importante garantizar los entornos seguros, el poder decir ostras me ha pasado esto, pero sé que tengo el amparo de gente que quizá me pueda ayudar y sobre todo el poder contarlo. El asesoramiento con especialistas. Yo en mi caso personal, me acuerdo que en mi centro educativo, en mi instituto, no había psicólogo. Había un orientador, pero no había psicólogo. Y qué menos que en cada centro educativo existiera la figura de un psicólogo, porque es muy importante. Ya no con este tema, sino con muchísimos más. Luego también campañas de concienciación social. Es muy importante tanto en aulas, a nivel ya no académico, sino estatal, todo el país que se movilice frente a este tema, porque es un tema que está en el foco, en el punto de mira y que realmente se necesitan muchísimas campañas de concienciación para poder minimizarlo lo máximo posible. También la regulación de las redes sociales. Ya lo dije con el discurso de odio. Que se tendría que poder ver quién hay detrás de esos perfiles. Y no me vale con, puedo insultar a esta persona y me voy de rositas, sino que esa persona esté identificada, se le pueda denunciar por ello y de esta forma poder reducir este tipo de bullying en redes sociales. Luego también una cosa que me llamó la atención y una de las últimas alternativas que propongo, de muchísimas más que hay, obviamente, es la aplicación GAS. Es una aplicación que ahora mismo únicamente funciona en Estados Unidos, pero que la van a intentar expandir en más países. Y es una aplicación en la que se basa en destacar las virtudes de la gente, sobre todo de los adolescentes. Y con ello lo que quiere es enfocar qué es lo bueno que tiene esa persona. La aplicación podemos decir, ostras, y por qué se llama GAS, ¿no? Y es que utiliza el término anglosajón que es Gazing So When Up, que lo que significa es como lanzar un piropo o una palabra amable. Con decir piropo no me refiero al hecho de que te tiran un piropo como hacen mucha gente en la calle, sino que está basada en una serie de entrevistas que no son personalizables. Son unas preguntas que te lanzan y que no puedes tú retocar. Con ello lo que se minimiza es el hecho de que te puedan tirar algún tipo de ataque o burla por ello. Entonces, únicamente son las que la propia aplicación te da por predefinidas. Con todo esto, lo que me gustaría decir es que, aunque siga habiendo bullying en las redes sociales, creo que ahora mismo estamos atravesando una nueva era que sería la era anti-Instagram y la que los adolescentes, quieras o no, lo que intentan es preservar y salvaguardar el bienestar mental de ellos mismos. Aunque es muy complicado y hay todo tipo de gentes que lo que busca es hacer daño a otras personas, creo que poco a poco el problema se podría minimizar. Y con esto os doy las gracias, espero veros en otro capítulo. Ya sabéis que cualquier cosa, cualquier duda que tengáis, Inchi lo sube a las redes sociales y me podéis a lo mejor hacer cualquier tipo de pregunta de cualquier tema que quizá lo podamos hablar en otros episodios. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!